¡Vamos! 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 ¡Cuidado de este es el primero porque más ha jugado aquí! Como pene y pene, ayer Dos por pincela ¡Hababa la ayuda de la zona! ¡Hababa la ayuda de la zona! Hago la ayuda del pilar La defensa de Patri Si ha hecho el pasillo re-mí Si quedan empatados la dirán, venga, mártame tú, mártame tú Hola, marco Yo no te digo nada Claro, aplausos Aplausos de Pati ¿Qué pasa? Queda un minuto Aplausos de Pati ¡Dos! ¡Dos! ¡Venga! ¡Loto! ¡Hola! ¡Loto! ¡Para catarles! ¡Para catarles! ¡Para catarles! ¡Para catarles! ¡Para catarles! Pasa de la cabina ¡Nos vemos! ¡Para catarles! ¡Para catarles! ¡Suscríbete! ¡Loto! ¡Para patarles! ¡Dónde clavos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.